pues nada raza estamos aquí en vigor vamos a calar otra armita que es la rpk 74 la calé en el lobby y no tiene mucho retroceso no tiene de hecho casi nada de retroceso yo pienso que que va a estar muy buena la wey que va a estar muy bien y 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 que te quedas parado wey debe ser que abrió el container yo creo what y 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 Hay uno aquí Está abajo Acabo de poner esa madre ¿Qué? ¿O fue este? Este güey se le acabaron las balas Pero se me ve que el otro traía Hay otro que estaba en la antena ¿Y ese lagazo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No es así? Ahora me voy a disparar o no a ver. Ahora me voy a disparar o no a ver. Ahora me voy a disparar o no a ver. Un novato con una pinche balazo te mata. No ocupa tanto para matarte. Con una pinche bala te noquea. ¿Dónde te la de? Ok. 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 Ok.